La Comisión Especial Plural del Congreso del Estado, encargada del caso del municipio de Frontera Sonora, continúa analizando los perfiles para nombrar al próximo alcalde de esta localidad. Fue lo que señaló el diputado presidente de esta comisión, Marco Antonio Flores Durazo. Pues mira, se está revisando todo el perfil, este, trabajo, se está revisando trabajo político, en qué puestos ha estado, la experiencia básicamente, entonces se está tomando todo en consideración para tener una buena definición del mejor perfil para presidente de Frontera. Seguramente nosotros estaremos definiendo en base al perfil como lo habíamos especificado y el día de hoy esperemos ya tener el mejor perfil para definir al presidente de Frontera. Pretendemos que esté, por la urgencia mismo, pretendemos que esté en pleno el día jueves, la siguiente sesión, y que ya se vote aquí entre todos los diputados. Pues la ley no marca plazo, sencillamente vamos a, en cuanto demos la notificación nosotros, vamos a hacer una propuesta como comisión, el pleno la votará, y después serán los pasos siguientes conforme a ley para llamarlos, y seguramente estará en calidad de urgencia porque el municipio está aún sin presidente. La comisión ya presentará a una sola persona. Señaló que son cinco los perfiles de regidores los que se analizarán, así como el del síndico, esto para proponer un nuevo municipio de fronteras el próximo jueves. Habitantes del citado municipio se manifestaban por fuera del Congreso de Sonora con par cartas que decían ayuntamiento ya, debido a que ante la falta de administración han tenido problemas como lo es en la recolección de basura, rezago de pavimento y la decadencia en planteles educativos. Para Unirradionoticias.com, Denise Robles. Unirradionoticias.com.